¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! ¡No nos vamos a callar! ¡Ya está! ¡Nos vamos a levantar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está! ¡Ya está! ¡No nos vamos a caer! ¡Suscríbete al canal! A media noche cuando caía el sol, intentaba la suerte Ten cuidado cuando se acerque, sé valiente, aprieta los dientes Poner remedio a esta absurda situación